Hola, muy buenos días. Para esta mañana vamos a hacer un buen smoothie. Les aconsejo que hagan este smoothie porque es oxigenante. Para empezar un buen día, hoy he decidido echarle plátano o banano, pomelo, pera, fresa, manzana, naranja y los dos alimentos más fuertes para el smoothie que le va a dar un sabor espectacular. Un ajo y perejil. Esto te ayudará a tener mucha energía durante el día. Para estos tiempos de cuarentena viene muy bien porque te levanta el ánimo, te va a ayudar a cuidar las uñas, la piel y el pelo. Pero, para este smoothie vamos a necesitar agua. Yo, para una sola persona yo he decidido echarle una sola fruta. En este caso somos dos, he echado un pomelo grande. Bueno, aquí yo lo he picado todo junto con el agua y lo que vamos a hacer es ponerlo igual. Aquí lo tendremos aproximadamente unos 5 minutos. Vale, aquí ya se ha licuado todo. Le vamos a parar y como vemos yo le he echado un ajo porque acompañado con el perejil y las frutas, el ajo nos va a ayudar a combatir las infecciones respiratorias. Para este tiempo combate la gripe y también los resfriados. Es muy antiséptico el ajo, por eso es bueno empezar la mañana tomándose un buen smoothie. Pero recomiendo para este tiempo echarle uno o dos dientes de ajo. No vais a sentir el sabor del ajo porque está acompañado con bastantes frutas que ayudarán a que empecemos el día respirando bien. También nos cuenta que el ajo es muy útil para los casos de sinustris, de faringitis, también de tranqueritis, de bronquitis y también de asma. Animaos a preparar este smoothie y vais a ver como en una sola toma vais a sentir como se limpian las fosas nasales. Vais a empezar a respirar bien. Ahora lo que hago es echar el smoothie en una jarra y como estamos en casa todos voy a servirlo para todos, para que empiecen una buena mañana. Y así quedaría mi smoothie. Ánimo, bébetelo que yo sé que te va a encantar.